¿Tú que le diste la espalda y te chingaron por el trago o qué pedo? No voy a ser amigos con ningún puto de su puta madre Es cierto, no les creas ¿Te diste la vuelta y te dispararon o qué? Así dicen wey, la mera de la hora te ensartan la verga sin excitarte primero A lo mejor en otras ocasiones sí, pero cuando se trata del sed, de la madre esa, no les confío en nada Nos la peló el Javier, era rapidito y fácil wey Sí wey La cosa es, la cosa es el sacarlo wey, después de que el pinche carro no sé por qué se explotó Pues lo explotó el puto wey No es el puto, ni el puto no estaba ni mirando el carro wey Ya sabes como la pinche computadora ¿El Intel? Si ¿El Intel? El 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 Intel? ¿Vos sabés que hoy no estábamos en el observatorio wey Ahora sí este puto está en el observatorio wey Hoy no estaba en el observatorio, no sé por qué nos metimos ahí wey ¿Cómo que no estábamos en el observatorio? Hoy no, el anterior no estaba Hoy estaba al ladito ¿verdad? Ya estaba en la montaña Es cierto Ahora sí está Ahora sí está el hijo de puta ahí One fucking blood Voy a matar a todos los putos que se me aparezcan ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres sangre? ¿Cómo? Te engañaron como a un niño wey Como a un niño Si wey mi amor Va a ver sangre wey Y no me importa a quién me duele ¿Quieres evitar? ¿La vanis o la otra? No la... Gas... Gas... Top Ajá Hoy va a haber sangre putos Vámonos Mira ¿Quién? Eh... ¿Qué? 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 No te vas rápido, estúpido Quédate quieta Toma Pinche wey parece que está drogado el culero Corre para todo lugar que molesto La actividad está aumentando en tu local Estén alerta Agarrate la pistola, mi querido Ya que no me puedo drogarme Sí wey Gracias Ya que no me puedo... Ya que no me puedo drogar en la vida real wey Lo he perdido en el pinche videojuego Déjame vivir culero Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos La verga Vámonos Ahí voy Indíquame cómo llegar Pipi Órale culero Vamos de pasee Pipi Pipi ¿Por qué no nos subimos al tren? Vámonos 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 ¿Por qué quiero ir de una vez a hacer eso? ¿No? Pero es que no traemos nada ¿Qué vamos a hacer allá? Si... Vamos a perder el carro Después nos va a costar un huevo Con armas Y todo suerte Ok, all right Yo nomas digo, sin armas no hacemos ni mierda Pero no te enojes Bueno, quiero subir al pinche, por eso vamos al pinche tren Bájese porque lo voy a dejar en el medio camino, lo voy a destruir Me estás chingando de que no hay Nos vas a flotar cuando estemos en el tren, como la vez pasada No, ya lo dejé Ah, me dispararon, ahora que me está disparando Ya me mataron, güey ¿Está alguien en línea, güey? Está arriba de la montañita, en la loma No importa, no vas a subir al tren, ahora está reído No, pendejo, está en la loma Me mataron, güey Mira, aquí está, güey Cuán, acá está, güey Hay dos cabrones ahí, güey Pichón, Lucas, no estamos en el tren, cabrón Ah, no estamos en el tren, pero No mames, güey Te dije que no, que está, a tu izquierda, Juan, a tu izquierda Pinche aspiradora, Juan, tú, Lucas, güey, sigues en el tren, no mames Ya bajé, güey Sí, ya clando, güey Allá van los putos, mira, ya lo vi Va a sobrevivir el otro ¿Te falta mucho, Lucas? No, ya estoy acá, pero... Tú, donde está el carro Pero... Ahí está, quitándonos todo Te están apuntando Te están apuntando Te están apuntando, no mames, güey ¿No ves cuando te apuntan, güey? La pinche luz En el carro, le volaban chinga, el carro Te atropellanos ¿Para qué te subes por la puerta, güey? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya te hicieron mierda ¡Chingan a su madre, putos! Que no lo vi que venía, güey Si lo vi que venía, el puto Ah, tú, pues, no ves que te está apuntando, güey Con la pinche madre ¡No lo vi, güey! Si me hubiera visto el reflejo ¡Oye! Maté un operador, creo Pinche madre, ahora sí, güey ¡Ahora sí! ¡Hada la bestia! Güey, la bestia, güey Nos matan por tu puta culpa ¡Ah, chinga! ¿Por qué ni culpa, pendejo? Si tú te miras bajar en principio, güey A contender, ¿no? El guato aspirando, güey Ya cuando me matan tú Ya seguías aspirando, cabrón Te estoy viendo la puta cámara Este Lucas no oye Hasta que le digamos ¡Eh, Lucas! Acá estamos Tenemos este problema ¿Eh? Y el guato me dio cajas, el cabrón ¡Ah, chinga! Te estoy viendo la puta cámara Sí, güey, neta Es cierto ¡Oh, salvo! Ya me bajé, ya me bajé Ya después de que tenía la pinche mochila llena El cabrón ¡Ja, ja, ja, ja! Te estoy viendo la puta cámara, güey Es que, güey, ¿sabes cuál es el problema? Es que no usas el metal, güey O sea, te pego ¡Valta la verga, güey! Ya me estaban matando Cuando me iba subiendo, güey Me agarró mi espalda Fíjate, güey Siempre eres el primero que tumban Porque no te pones el metal, güey ¡Ay, cállate, güey! Ok, quité una misión que ya completé ¿Cuál pongo? ¿Ah, chinga, qué completaste? La de que le faltaba a un güey matarlo Un güey en línea Este güey que maté en línea me contó Ah, buenísimo Ok, saca la Y no sé, güey Pon la de... No, 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 no Pon la de Arms Trading ¿Cuál es esa? La de extraer los dos tipos de armas Y matar a los 20 culeros Putos culeros de madaf... Él ya hizo esa, güey No mameen ¿Qué? Pues yo no sé Yo tengo la de sacar el rastreador GPS ¿Por qué putas? Ya sé cuál voy a poner ¿Por qué putas me siguen borrando esa orden? Esa orden Estoy tramado en el trabajo Esa pinche Ocho putos Los ocho güeyes que se me quitaron, güey ¿Qué te dije, güey? No te voy a pasar Cada vez entro más imputado a este juego Esos hijos de puta Puta madre Sí, pero los hubieras con el carna troca Los hubieras matado bien gacho, güey Sí, güey, pero el vato Que estaba en una posición Que no pude darle ni de reversa Ni de frente, güey Sí, güey, estaba regalado Se la metieron de ladito De ladito, güey Lo que pasa es que Si hubiera visto el puto que venía corriendo Después que me reviví Ahí me lo vi de chingado Porque güey venía corriendo Pero yo pensé que seguían allá arriba Los putos Por eso me subían Los vatos te estaban Cegando con la puta Los veías Sí, güey Gacho No me dijeron friendly Ya te digo que no lo vi Ya interlentes, culero Nosotros estábamos muertos Lo vimos, güey Sí, güey Yo pensé que era nuestra última luz A la luz al final del túnel Parece que viene un pinche autobús En la noche Para atropellarte Cabrón Y tu cabrón Como si nada, güey Te lo juro, güey Te lo juro, güey Te lo juro, güey Entonces, ¿qué, güey? ¿Vas a salir con tu ex? ¿Ah? ¿Ah? ¿Vas a salir con tu ex? ¿Qué pedo, güey? Jamás No, dice que se pusiera Me acabaron las nalgas Sí, güey Sentí pena ajena, cabrón Hasta yo traigo nada más nalgas ahora Ay, papi Bueno, creo que estamos más cerca, ¿eh? Ya sé Sí, entre paréntesis Y sigue ahí el hijo de su puta madre Chingada madre Es que no queremos matar a ese puto Querida nunca hay cosa Pero el puta huevo va a salir Hay un chico de cabrones ahí arriba Es que Lucas va como taro ¿No te digo? Muera puto, muera, muera, muera Hay putos Vergas, 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 vergas Pégate güey, pégate Puta, ya me dieron ¡Cómeme! Yo soy el primero que cayó güey No sale más tarde güey No sale más tarde güey ¡Pero hemos mergar! Hasta los bosses dijeron ¡Dales chance, güey! ¿Y a qué fuimos? ¡Fue, güey!